Este próximo fin de semana, el personal de Seguridad Ciudadana y Reglamentos Municipales realizarán una intensa vigilancia en todos los cementerios ante la prohibición federal de visitarlos este próximo 10 de mayo por la celebración del Día de las Madres y que es este próximo domingo lo que representaría una gran aglomeración de personas entre los estrechos pasillos. El director de Proximidad Ciudadana, Misael López Muro, nos explica el porqué de dichos operativos en estos tiempos de emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19. A nivel federal, estatal y por supuesto municipal es que se queden en sus casas, la celebración con las mamás ahora este 10 de mayo sea en casa, que no salgan, que nos ayuden con eso dado que estamos en los picos más altos de lo que es la contingencia esta a causa de este virus del COVID-19. Entonces pedirles a la ciudadanía que si van a celebrar a la mamá lo hagan desde su casa, que no salgan porque las aglomeraciones nos ponen en riesgo a todos. Entonces sí, vamos a estar con los panteones cerrados porque es un decreto a nivel nacional donde no se va a tener acceso a los panteones. Obviamente nosotros vamos a estar resguardando y salvaguardando la integridad de todos los habitantes de nuestro municipio. Así que la recomendación es para que las personas no vayan a los panteones ya que además de estar cerrados, estarán muy vigilados y no se permitirá el acceso. Los pedimos así de manera muy amable decirle a la gente que no salga, que no salga estos días porque son los picos más fuertes que tenemos de la contingencia. Entonces, pues sí, van a estar cerrados, no va a estar permitido el acceso. Obviamente de manera muy atenta se le va a pedir a la gente y pues esperemos que entiendan, ¿no? Ya falta poco para que termine esta contingencia, primero Dios, y pues sí, pedirle a la ciudadanía que nos entienda, ¿no? Con estas acciones se busca que en pleno pico de la pandemia de la emergencia sanitaria por COVID-19 no se salga de control, ahora que muchos ciudadanos han hecho el esfuerzo de mantenerse en sus casas y no permitir que el terreno ganado al contagio se salga de control. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García. Gracias.